Esta madrugada se registró un accidente en el kilómetro 93 San Mateo, un choque entre un bus de la empresa Las Brisas de placa BOG 954 y un camión que dejó heridos de gravedad. La culpa tiene señores este bus que está cargado en la grúa, ha pasado en curva, ha pasado en curva señores y se encontró con el hermano que estaba viniendo acá, como ustedes ven el señor tiene su carril. Al parecer el conductor del bus habría invadido el carril contrario, provocando daños materiales considerables. El pase se encontró restringido por unas horas, dejando a varios vehículos varados en ambos sentidos en la carretera central desde el sector de Matucana. Los conductores de los vehículos que resultaron con heridas de gravedad y los pasajeros ya fueron trasladados a hospitales más cercanos. A las 11 de la mañana se restableció el pase.